Después de ti Que pobrecito mi pobre corazoncito Ya no resisto Verlo solito latiendo desesperado Después de ti Después de ti mi corazón ha cambiado Después de ti Pa' enamorarme sé que tengo que pensarlo Que pobrecito mi pobre corazoncito Ya no resisto Verlo solito latiendo desesperado Porque tu amor lo ha dejado muy maltrecho Moribundo aquí en mi pecho Casi está traumatizado Y es que no entiendo por qué lo trataste así Si el error que cometí Fue el haberte lo entregado Porque tu amor lo ha dejado muy maltrecho Moribundo aquí en mi pecho Casi está traumatizado Y es que no entiendo por qué lo trataste así Si el error que cometí Fue el haberte lo entregado Y es que no entiendo por qué lo trataste así Después de ti Y es que no entiendo por qué lo trataste así Es que no entiendo por qué lo trataste así Y es que no entiendo por qué lo trataste así Y es que no entiendo por qué lo trataste así Y es que no entiendo por qué lo trataste así Y es que no entiendo por qué lo trataste así Y es que no entiendo por qué lo trataste así Y es que no entiendo por qué lo trataste así Después de ti Y es que no entiendo por qué lo trataste así Y es que no entiendo por qué lo trataste así